Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha es para murar. La tierra. Los animales. Y el hombre. Sean bienvenidos amigos una vez más a la tierra, los animales y el hombre. Y hoy el asunto es de cacao. Y tenemos un gran personaje, Juan Antonio Espinosa, Juan Cacao. Un hombre que tiene una propuesta y no solamente propuesta, sino un hombre que ha estudiado, que es un científico y a la vez es empresario. Juan, ¿cómo es este asunto en el que usted se metió desde estudiante de la Universidad de Antioquia y cómo fue que ocurrió que usted dice, yo voy a estudiar, voy a ser científico, pero esta aplicación tiene que ir al servicio de la ciencia y por ende al servicio de la gente, de la salud. ¿Cómo es esto? Sí, Leónel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente esto es atípico, esto es atípico porque es muy difícil y yo creo que es paradójico ver la ciencia en la práctica, en la práctica real. Yo terminé mi doctorado hace tres años en la Universidad de Antioquia, doctorado en agroecología. Agroecología, que es la combinación de... La agroecología es la ciencia que estudia todos los fenómenos de los ecosistemas en relación con el hombre. Hombre, naturaleza. Tiene que ver mucho y está muy acorde a este programa. O sea, va mucho más allá de la agronomía, diga, vulva, sí. Claro, va mucho más allá porque la agronomía es una ciencia que se queda en la biología de las plantas y la agroecología es una ciencia holística que tiene que ver con el todo, la conexión de la naturaleza, la sociedad, el hombre, los animales, es la visión del todo en la naturaleza. Que eso es lo más importante y es lo que empezó usted a cautivarlo. Usted era un hombre, digámoslo así, que se tenía que hacer regañar de la mamá, ¿no? Usted terminó los estudios y bueno, y la mamá le dice, ¿y qué va a hacer? ¿y qué? Y vos eras un hombre más bien depresivo, pues según me contaron las tías. Sí, 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 yo creo que además fui muy juicioso y muy obediente. Mire, yo le cuento hasta dónde llegó la obediencia. En un día de mi cumpleaños, un 6 de enero, estaba yo en Bogotá, yo trabajé mucho tiempo con el Ministerio de Agricultura, en empréstitos, con el Banco Mundial, y en un día de ellos llamé a mi mamá a ver si me saludaba porque nadie me saludaba el día del cumpleaños, es muy difícil, un 6 de enero todo el mundo está en guayabao. En paseos. En paseos, en guayabao. En paseos de olla. Sí, y yo solo, entonces tuve una discusión con mi mamá y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Váyase para la mierda. Entonces yo empecé, sí mamá, ya, listo mamá. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, voy a buscar dónde queda y me puse a buscar dónde quedaba la mierda. O sea, la PM, le mandó para la PM. Lo que vulgarmente llaman la PM. Y resultó, me resultó en Tasmania. ¿Asociado la PM con Tasmania? Sí. Eso es muy lejos. Es una isla australiana, muy pegada al Polo Norte, ya. Allí hay una base, una estación de la NASA, en el Polo Norte, es un paraíso. Y allí tuve la oportunidad de hacer mi maestría en Agricultura Ecológica. Estudié permacultura también. La permacultura es una ciencia, es un arte muy bello. Y allí estaba el padre de la permacultura, Bill Mollison, y tuve la oportunidad de aprender con él. Y entonces pasé delicioso en la PM. ¿En la PM de Tasmania? Sí. Pero el mayor placer para mí fue conocer lo maravilloso que es la naturaleza. Y ahí se me despertó a mí muchos enfoques y de ellos pues continuar estudiando, investigando, haciendo ciencia. Y por eso terminé mi doctorado en la Universidad de Antioquia. Hace tres, cuatro años terminé. Tres años exactamente. Y especializado en el cacao. Y especializado en el cacao. Prácticamente fue un doctorado en cacao que no lo hay en el mundo. Yo creo que somos muy pocos los que nos doctoramos en cacao, precisamente, rompiendo muchos paradigmas que tienen los técnicos. Los técnicos modernos tienen ese conocimiento del cacao, pero de la parte sensorial. Sabores y aromas. Ahí se quedó la calidad del cacao. Ustedes hemos dicho que se volvió chocolatina. Yo creo que más allá. Yo lo que creo, Leonel, sinceramente lo digo, es que yo tuve que haber sido un árbol de cacao en vidas pasadas. Porque generé un conocimiento muy profundo del cacao, al punto de conocer sus antioxidantes, que es su magia. La magia del cacao, que data de hace 10 millones de años, y después en el año 800 a.C. con los aztecas y mayas, el cacao se vislumbraba como un ente sagrado, como un elemental de vida sagrado, y los mayas lo veneraban como un dios. Hay una historia muy bella del dios Quetzalcóatl, que era el dios del cacao, y el cacao traje una magia para el ser humano, y esa magia está representada en salud y bienestar. Muy bien, el programa del día de hoy, como ustedes lo pueden ya vislumbrar, va a ser un poco distinto, porque no estamos hablando con cualquiera, estamos hablando con Juan Cacao, un hombre extraordinario y científico, porque es que aquí no vamos a hablar, digamos, de la cháchara del cacao, sino de la esencia del cacao y de los grandes beneficios que tiene una buena alimentación asociada a todos estos productos de la naturaleza. Y el cacao realmente tiene historia desde la antigüedad, y se cree, Juan, se cree, Juan, que es otra cosa que es un privilegio de nosotros, que el cacao está aquí, en las selvas del Darién, fue ahí el origen, el paraíso. Sí, Leonel, mira, eso es un tema importantísimo para que todos los ciudadanos colombianos lo sepamos. El origen del cacao, según los estudios científicos, data de hace 10 millones de años, y parece que la primera genética fue encontrada entre Colombia y Panamá. ¿Qué hay entre Colombia y Panamá? El Darién. El tapón del Darién, el famoso pantano del Darién. Sí, señor, y tiene que ver con Antioquia. Está incluso el Parque Nacional de los Catíos, ahí abajito, y tiene que ver con Antioquia, porque nosotros hemos tenido la oportunidad de llevárselos a ustedes estos pantanos del Darién. Estamos entonces aquí, en el centro de acopio de una empresa que se llama Cacao Vital. Nos llama la atención el nombre y nos resulta absolutamente extraordinario poder llevarles a ustedes el conocimiento que Juan nos puede brindar sobre el cacao, el cultivo y la rentabilidad, y la empresa que se hace con el cacao y lo que tiene a futuro, porque esta empresa y estos resultados científicos a futuro tienen un gran potencial comercial y para los campesinos de Maceo, porque estamos es precisamente haciendo honor a los campesinos del municipio de Maceo, que más adelante vamos a tener la oportunidad de visitar para que observen ustedes estos maravillosos cultivos. ¿O no, Juan? Sí, efectivamente yo creo que hay que darle todo el agradecimiento a los productores de Maceo, que nos han enseñado muchas técnicas y del cual ahorita nos proveen el cacao. El cacao de Cacao Vital es producto de los pequeños productores de Maceo Antioquia. Y en el Centro Comercial San Diego se va al doctor y se relaja de compras. San Diego es para todos y está en su agenda del día a día. Para comer, para comprar, para informarse de las nuevas propuestas comerciales. Y ya estamos en precarnaval con los congos. San Diego es líder. Aumente el prestigio de su restaurante con carnes Aragón. No le digo más. Aumente la productividad de sus cultivos con zafers micorrisas, un producto zafers agrobiológicos. Venga y respire el más puro aire de la montaña. Aquí en la aldea de los pioneros, a tan solo 40 kilómetros del área metropolitana de Medellín. Pesca deportiva, baños naturales, vole y playa y naturaleza por todas partes. Alojamiento y día de sol, a pleno aire limpio. Aldea de los pioneros, más que un descanso, se respira salud.